Hola a todos, soy Maxi, bienvenidos a un nuevo video Sí, 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 antes que nada sé que quizás están viendo un poquito raro la calidad del video, ok, ok, ok He perdido la tarjeta SD de la cámara y no puedo usarla ¡Sai tonto! Te juro, te juro que ayer ha sido un día de mierda, un día que quiero olvidar Un día al cual le pegaría unos tíazos si lo tengo enfrente Pero bueno, 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 tampoco nos vamos a centrar en lo negativo Han pasado muchas cosas buenas, como que por ejemplo Como que por ejemplo Un día para olvidar Hoy, hoy, hoy es un nuevo día Hoy voy a presentar un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo la idea Y que nunca lo hice porque no sabía cómo hacerlo Señoras y señores, con todos ustedes les presento el proyecto M A ver, Maxi, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama el proyecto M? A ver, el proyecto M, ¿por qué? Proyecto M, M de Maxi Y cuando puse esto en YouTube La gente buscaba proyecto M ¿Por qué la gente busca proyecto M? Nadie lo sabe El proyecto M consiste en que todos los 15 de cada mes Subiré un video Estableciéndome ciertos objetivos Contando cómo los voy a lograr Por cierto, sería muy ideal que nos recordemos entre todos Y estaría muy bueno que hagamos Que si quieren comentar algo que quieren conseguir este mes Hasta el 15 de febrero lo hagan Como muchos sabrán o se habrán dado cuenta Yo no trabajo, estoy estudiando Mi físico en cuarentena se ha ido a tomar por culo Por situaciones personales y tal, tal, tal Que no podía hacer ejercicio, bla, bla, bla No importa Pero hay que mejorar área tras área Vamos a empezar con el primero Trabajo Lo ideal sería que hasta el 15 de febrero Ya haya conseguido trabajo Pero además Tengo el objetivo De realizar una venta por Fiverr Si, esta aplicación donde se hacen trabajitos de freelancer Maxi, pero si nunca se vendió por internet Pues si, ya lo he hecho Muy barato También, es verdad Pero ya lo he conseguido En una página de Facebook Llamado Trabajos Y gente que busca Y bueno La segunda área a tratar Va a ser Emprendimiento Y ahí es cuando todos dicen Ah Que vas a emprender Si no tienes O puto peso Desgraciado Ok Acá es donde entra Y YouTube En el asunto Voy a tomarme YouTube Como mi emprendimiento Voy a tomarlo en serio Como nunca lo he hecho Lo cual quiere decir Que todos los días Voy a trabajar De 4 a 6 horas En YouTube En mejorar el contenido En hacer videos En crear contenidos Para mis distintas redes sociales En fin En conseguir YouTube En hacer lo que hacía Cuando conseguí Crecer mayormente YouTube Que era hacer contenido Perdequier Every day Every moment Every place Oh yes Tu madre en tanga No mentira Era broma Era broma Era broma Es que me dejé llevar Por el momento de emoción Hace calor aquí no Estoy trampirando Buah El proyecto M Está bastante hot Se podría decir Como tercer objetivo Van a estar Los estudios De la universidad Como algunos sabrán Yo estudio para contador En la carrera De ciencias económicas De acá De la facultad De mi tierra natal Papi Arriba Argentina Guacho A ver Lo ideal sería Que ya me vaya Este año De puta madre Puedo seguir avanzando Like Pero a ver Tampoco me quiero estresar Voy a darlo todo Ahora tengo que rendir finales Mi objetivo Va a ser llegar a preparar Dos finales Hasta el 15 De febrero Y como cuarta área Tengo el físico Que como muchos sabrán Se fue a la mierda En cuarentena Y por otros temas personales Los cuales No vamos a hacer hincapié Porque no viene en el caso A que quiero llegar Con el físico Este mes me voy a centrar En más que nada En hacer ejercicio Todos los días No me voy a centrar En comer super bien Porque a ver Venía alimentándome Pero que puto asco Entonces Empezar a alimentarme bien Ya va a ser como Muy complicado Y volver a hacer ejercicio Todos los días Va a ser complicado Entonces complicado Más complicado Creo que voy a terminar Dejándolo todo Entonces primero Empezar por algo Y luego ya Ir cambiando poco a poco Mis hábitos alimenticios Pero a ver Si pensabas Que eso es todo Lo que tengo Para decirte Estás muy equivocado Te reto a vos Que me estás viendo A compartir tus objetivos Para el 15 de febrero Así cuando yo suba El video de febrero Voy a poder leer Tus objetivos Y vas a ver vos mismo Si lo cumpliste Si todo va bien Voy a empezar A mejorar Mi contenido en YouTube O no sé Si mejorarlo Pero si voy a traer Más cantidad de contenido Así que nada Espero que sea de ayuda Que la pasen bien Y que nos divertamos Porque para eso Estamos aquí Nada Nos vemos en otro video Espero que te haya gustado Si fue así Dejad tu like Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.